...produce alimentos para aproximadamente 10 veces su población. 10 veces su población. No debería haber hambre. Está bien lo que dice. Entonces no es el problema. ¿El problema cuál es el problema? Que hemos tenido políticas que con el verso de cuidar a la gente, del Estado presente, de que te cuido la mesa de los argentinos, como decía Scioli, lo que han hecho justamente es crear una situación de mayor pobreza, de mayor angustia y de menor acceso a los medicamentos. La gente votó para salir de ahí, no para seguir ahí.